Hola, bienvenidos al sorteo 6244, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 8 de agosto nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el ganador, es el número 6500, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 6500, es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy queremos saludar a los apostadores en Córdoba, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.